Aquí dentro, avista de pájaro Científico Es el año Espectros, caras de muerto, kilos hablando yo y yo Madrid del oro, a.k.a. mil tronos negros Cuida tus placas, chotas dinero Tiggeres, big players de fronteo Dominicans en el 2, Q9 es de playaqueo Hablando sucio, hispano, moreno, sin bajos, buscando pleito Represento, bebés, 10% en tu caso es Cleo Llegó, M-O-N-K-K-O Enfermo, niños rubos por pegamento Rap saco, te dejan cego 20 junkies pudiéndose en el suelo Game over, termino el juego Robles, venta de cuerpos por veneno Espíritu, hablo claro, profesor, como el asfalto Bajos, falsos, palos Ok son, malambos caminando por el barrio Es momento del pago Puedes armar off, clara from the cops Otra punta moda del barrio Represento, mad city, glamour, suburbios, cuerpos de sacos Amor, lágrima, tácticas, get a love Estatando, bello, buscando feria Ojo sin alquilo, psycho, escaqueo Amor, lágrima, tácticas, get a love Estatando, bello, buscando feria Ojo sin alquilo, psycho, escaqueo Hop, secret, códigos por el teléfono Aprendiendo el lenguaje del camello Stiff Hop, run off a mis presos Peros andan sueltos por el guero Aprendo de lo que veo Demasiados sueños, ilusiones por el suelo No busco milagro, busco dinero Demagre, masacre Familiares muestros de hielo Mi vida directa al infierno With A.K.A. Misterio, enfermo por Chito Trae mi primo leal A mí mismo, en el juego Mi hombre tiente pico Madre, buscadores, lenguas de oro Hablo claro, traigo el vicio Listo, nunca habré asistido Máquinas de cerchito Yayas en el bingo Un estereo, hombres de negro Yaya un limo Parecinos asustados, robados por niños Solveren de las calles, estado crítico Yaya un desereo Amor, alegrifo Tartigas, gyero Lo Estaba de lo que los Un saludo Verde Obosínan Un saludo Yaya un desereo Amor, alegrifo Tartigas, gyero Lo Estaba de lo que los Un saludo Estaba de lo que los Un saludo Yaya un desereo Gracias por ver el video.